¡Oh! 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 ¡Busquista! ¡Oh! ¡Dati! ¡Chau! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que le gusta es que tú te la vas a llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acica la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina